¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como es que el viento necesita el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella ¡Ay, por ella, por ella, por ella! ¡Eso! ¡Tú lo sabes! ¡Por qué estoy contiendo tanta! ¡Siempre tu corazón! ¡Eso! Yo quiero beber Por no recordar Esa cruel traición Que me hace sufrir ¡Trega más cerveza! Te quiero tomar ¡Trega más licor! Te quiero olvidar ¡Trega más licor! ¡Trega más licor! ¡Maldito licor! Quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor Yo le di cariño Yo le di mi vida Que ella me pagó Con su cruel traición ¡Póvense! 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 ¡Para que somos Terra Sanda! ¡Predigo aquí esto! ¡Señora, ya le gasto! ¡No te río! ¡Somos Terra Sanda! ¡Somos Terra Sanda! ¡Tierra Sanda! Hasta mi suerte Ya me ha abandonado Hasta mi amada Se ha ido con otro No sé qué tengo No sé qué me pasa Estoy solito, triste y engañado No sé qué tengo No sé qué me pasa Estoy solito, triste y engañado Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce En mi camino Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce En mi camino ¡Póvense! 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 ¡Qué llego! ¡Tierra Sanda, papá! ¡Gózalo! ¡Póvense! ×2 ¡Póvense! ¡Póvense! Chiquilla hermosa y bonita, me dice te quiero mi amor Chiquilla hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Y yo siento lo mismo, también la quiero y la amo Mi flor de primavera, despide su dulce en canto No, no, no Para todas las chicas del baile Para mi chica del baile, ¿cómo dice? Dice Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Mira que sabor, mira que sabor Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Ay, por ella, por ella, por ella Y un toque Y otra vez De sabor ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un saludo! ¡Vámonos! ¡Vámonos!